es por tropicana 100.7 y como siempre hasta ahora como todos los días nos conectamos espiritualmente con papá dios que nos manda tantas cosas bonitas todos los días y no agradecemos pues inicialmente agradezcamos todo lo que nos llega damos gracias por todo lo que nos llega y después le pedimos a papá dios por un nuevo día y por cosas bonitas yo ahora con la cadena de oración más grande del eje cafetero de colombia y del mundo aquí en tropicana 100.7 vamos a iniciar entonces la oración para este miércoles mitad de semana en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén hermoso señor un nuevo día se asoma en nuestra vida te damos gracias por habernos permitido abrir nuestros ojos un día más gracias dios porque has permitido que estemos a salvo durante toda la noche gracias por esa protección te damos también las gracias dios porque todo el cansancio del día anterior se ha desvanecido hoy nos sentimos renovados y listos para servirte gracias por haberles brindado un día más de vida a toda la familia a esta gran familia tropical a nuestros amigos a todas las personas gracias porque desde temprano ya podemos sentir tu amor abordando nuestro espíritu gracias amado padre porque esta mañana estaremos disfrutando de tus bendiciones que son incontables porque podemos empezar de nuevo y mejorar todos los días gracias por permitirnos ser un mensajero de tu amor porque nunca nos desamparas siempre estaremos agradecidos señor porque cada día nos das el don de la vida nos das la capacidad de poder realizar nuestras labores cumplir nuestros objetivos y trazarnos nuestras metas gracias padre hermoso por este maravilloso miércoles porque podremos acercarnos más a ti acercarnos más a nuestros sueños trabajando arduamente con mucha fe para poder lograrlo gracias mi dios de bondad gracias por la salud es un regalo muy valioso en estos días donde abunda la contaminación y las enfermedades hoy nos sentimos afortunados de podernos levantar de la cama y sentirnos libres de enfermedades siempre estamos confiando en ti señor te entregamos nuestra vida la de esta gran familia tropicana para que este día tan maravilloso este miércoles mitad de semana tú puedes ser nuestra guía nuestro redentor para que hoy limpies nuestros pecados y nos guíes por el camino correcto ese que tu hijo amado siempre nos enseñó el que nos acerca a ti y nos llevará a vivir con felicidad absoluta te regamos te rogamos nuestro amado padre que esta jornada que apenas inicia nos permita también estar con los que queremos y hacer también lo que tú deseas para nuestra vida te pedimos que nos permitas aprender de nuestras equivocaciones que encontremos en cada desafío una elección de vida y que no cedamos ante la tentación del enemigo que siempre está presente y que podamos ceder nuestras mejillas a quienes nos hieren en esta mañana mi señor te pedimos que nos concedas el valor para enfrentar nuestros miedos y hacer aquello que tanto anhelamos que hoy podamos dar un paso hacia adelante simplemente dándote gracias hoy queremos pedirte que nos liberes de amarguras y rincones y que hoy sólo triunfe el amor al prójimo y así poder enseñar a otros este gran ejemplo siempre te lo pedimos siempre queremos tu bendición siempre estamos contigo gracias señor todo esto te lo tuvimos esperando en nuestro señor amado jesucristo amén amén son las 6 de la mañana 51 minutos están oyendo como amaneció peregrina en tropicana 100.7